Tenemos los resultados totales, Mainet 263 votos, Chavarini 333 votos, 263 Mainet, 332 votos, Chavarini 16 en blanco y 37 anulados. Esos son los resultados de las linternas de la Junta, así que hay un saldo favorable a Chavarini de 69 votos a favor, así que Chavarini es el nuevo candidato para la comuna local. Gracias. Freddy, ¿pudiste...? Sí, la verdad... ¡Vamos, chavar! ¡Vamos, chavar! ¡Gracias! ¡Gracias!